¡Ganaron, ganaron, 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 ganaron señores! ¡Tisela y Raider ganaron esta temporada! ¡Ganadores absolutos! ¡El Gran Show! ¡30.000 solos, sueño cumplido! La niña de 25 años que aún anda en Andalor ¡Ganadores absolutos! ¡Fuerte la música, señoras y señores! ¡Esta es una fiesta! ¡Esta es la fiesta! ¡Usted la concedió! ¡La talentosa Cristian! ¡Es un reto! ¡Llega de nervios! ¡Cada semana ha dejado aquí! ¡Dónde está! ¡Dónde está el novio! ¡El novio de Gisela! ¡Por favor, que pase! ¡Dónde está el novio! ¡Johnny! ¡El coreógrafo que se la lleva! ¡Dónde está el querido! ¡Johnny Puente y lo coreografió cada semana! ¡Renzo Schuller! ¡Enamorado de Gisela Ponte López! ¡Ahí viene! ¡Sale Renzo de su vocación! ¡Ahora suele eso! ¡Ahora suele eso! ¡Cada semana! Quiero mandar un saludo especial a toda la gente de Ica, a toda la gente de Perú Gracias por confiar en nosotros, al alcalde de Ica, Mariano Cimiento, y también al presidente regional, Triveño Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga! ¡Gracias! ¡No bendiga su familia de aquí! ¡Gisela! 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 ¡Ganaste! 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 Quiero agradecer, quiero decirle a Grecia, a su mamá, que es un ángel y que eso es definitivamente un premio de Dios porque ya sabe por qué hacen las cosas y a lo mejor después de 25 años ella merecía que le den este premio Lo demás no importa, lo demás no importa y gracias a la gente ¡La copa arriba, Riber! ¡Vamos con la copa arriba! ¡A mi amigo, a lo alto! Este, a todos mis amigos y al club de paz que se pasó, y nada, y les quiero, y gracias por todo y por las experiencias. Johnny, 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 minuto final. No, muchas gracias a todos, hemos soñadísimo, feliz primera vez que ganó y estoy súper feliz. Johnny, tremendo coreógrafo, levanten a Gisela, por favor, en pesos de la copa, levantenla ella, ha venido todo el mundo, desfilásela, levantenla. ¡Esto es el brazo, señores!